El Banco Mundial revisó el pronóstico de crecimiento económico de la región de Latinoamérica y el Caribe para 2023 al 2%, frente a una proyección anterior del 1,7% en junio. Latinoamérica y el Caribe continúan enfrentando los mismos desafíos de recuperación económica luego de la pandemia, el aumento persistente de la deuda y las presiones inflacionarias derivadas de una variedad de fuentes que afectan a muchas regiones del mundo, indicó en su revisión económica para la región. Si bien el Producto Interno Bruto de los países de América Central y del Sur se recuperó rápidamente y superó los niveles anteriores ante la pandemia del coronavirus, todavía están en proceso de converger a su tendencia prepandémica, según el banco. Sin embargo, los países de la región enfrentan algunas dificultades como altas tasas de interés y bajos precios de las materias primas que ejercen presión a la baja sobre el crecimiento económico, agregó. Las respuestas políticas bien fundamentadas han llevado a la recuperación en gran medida del empleo y las pérdidas de ingresos causadas por la pandemia y la caída de las tasas de inflación. Sin embargo, la región enfrenta el triple desafío que se refuerza mutuamente, el bajo crecimiento, el espacio fiscal limitado y la insatisfacción ciudadana, indicó en una declaración. Se espera que Argentina y Haití tengan el peor desempeño este año con una contracción económica del 2.5% para cada uno. Por otra parte, se prevé que la economía de Guyana se disparará un 29%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.